Ancho Mar de los Sargazos, de Jean Rhys. Ancho Mar de los Sargazos, título original en inglés, White Sargazos Sea, es una novela paralela poscolonial escrita por la escritora nacida en Dominica Jean Rhys. Puesto que su obra precedente, Good Morning, Midnight, Buenos Días, Medianoche, se publicó en 1939, Rhys había vivido en la oscuridad. Ancho Mar de los Sargazos puso a Rhys de nuevo en el candelero. Y se convirtió en su novela más exitosa. La novela actúa como precuela a la famosa novela de 1847 de Charlotte Bronte Jane Eyre. Es la historia de Antoinette Cosway, conocida como Bertha Mason en Jane Eyre, una heredera blanca criolla. Desde la época de su juventud en el Caribe a su infeliz matrimonio con el señor Rochester y su traslado a Inglaterra. Atrapada en una opresiva sociedad patriarcal en la que no pertenece ni al grupo de los europeos blancos, ni al de los jamaicanos negros. La novela de Rhys reelabora la diabólica mujer loca del ático de Bronte. Como ocurre con muchas obras poscoloniales. La novela trata ampliamente con los temas de la desigualdad racial, y la dureza del desplazamiento y la asimilación. La novela, ambientada inicialmente en Jamaica, comienza poco después de que la ley de abolición de la esclavitud de 1833 aboliera la esclavitud en el Imperio Británico, el 1 de agosto de 1834. La protagonista Enfonet relata la historia de su vida desde la infancia hasta su matrimonio concertado con un caballero inglés, el señor Rochester. La novela consta de tres partes. La primera parte tiene lugar en Coolibri, una plantación de azúcar en Jamaica. Y Enfonet la narra de niña. Antiguamente rica, desde la abolición de la esclavitud. La finca ha quedado abandonada y su familia se ha sumido en la pobreza. La madre viuda de Enfonet en Martinica, Annette, debe volver a casarse con el rico caballero inglés, el señor Mason, que espera aprovechar la situación de su nueva esposa. Enfurecidos por el regreso de la prosperidad de la clase plantadora, los esclavos emancipados que viven en Coolibri incendian la casa de Annette y matan al hermano menor de Antoinette, Pierre, con discapacidad mental. Como Annette había estado luchando con su salud mental hasta ese momento, el dolor de perder a su hijo debilita su cordura. El señor Mason la envía a vivir con una pareja que la atormenta hasta que muere. Cuando Enfonet la visita después del incendio, Annette se niega a verla o hablar con ella. Enfonet visita a su madre una vez más cuando es mayor, pero se alarma por el abuso que los sirvientes le hacen a su madre y se marcha sin hablar con ella. La segunda parte alterna los puntos de vista de Enfonet y su esposo durante su excursión de luna de miel a la finca de verano de su madre en Gran Bois, Dominica. Los posibles catalizadores de la caída de Antoinette son las sospechas mutuas que surgen entre la pareja y las maquinaciones de Daniel. Quien afirma ser el medio hermano ilegítimo de Antoinette, impugna la reputación y el estado mental de Antoinette y exige dinero para guardar silencio. Christophine, la antigua enfermera de Antoinette, desconfía abiertamente del señor Rochester. Su aparente creencia en las historias sobre la familia y el pasado de Antoinette agrava la situación. Su esposo es infiel y emocionalmente abusivo. Empieza a llamarla Bertha en lugar de su nombre real y hace alarde de una aventura frente a ella para causarle dolor. La creciente paranoia de Antoinette y la amarga decepción de su matrimonio fallido desequilibran su ya precario estado mental y emocional. Huye a la casa de Christophine. Antoinette le pide a una poción de O.B.A. para intentar reavivar el amor de su esposo, que Christophine le da a regañadientes. Antoinette regresa a casa, pero la poción de amor actúa como un veneno para su marido. Posteriormente, endurece su corazón en contra de la reconciliación con su esposa y decide alejarla de Granboys por despecho. La tercera parte es la parte más corta de la novela, es desde la perspectiva de Antoinette, rebautizada por su esposo como Bertha. El padre y el hermano del señor Rochester han muerto, por lo que ha regresado a Inglaterra con Antoinette para reclamar su importante herencia. Está confinada en gran parte en el ático de Tornfield Hall, la mansión a la que llama la Gran Casa. La historia narra su relación con Grace Poole, la sirvienta que tiene la tarea de protegerla, así como su desintegradora vida con el señor Rochester, mientras él la esconde del mundo. Promete venir más a ella, pero nunca lo hace. Quienes interactúan con ella piensan que Antoinette está loca y no comprende cuánto tiempo ha estado confinada. Cuando recuerda, sueña con la libertad y le escribe a su hermanastro Richard en Jamaica, quien, sin embargo, le dice que no puede interferir legalmente con su esposo. Desesperada y enfurecida, lo ataca con un cuchillo comprado en secreto. Más tarde se olvida de este encuentro. Al expresar sus pensamientos en un flujo de conciencia, Antoinette sueña con las llamas que envuelven la casa, y se libera de la vida que tiene allí. Y cree que su destino es cumplir esa visión. Al despertar de su sueño, escapa de su habitación y enciende una vela en la mano. Fin del resumen. Gracias.